Bueno, hoy es 1º de septiembre, se inicia el mes de la patria, pero un mes muy especial, porque además es el mes en que celebramos el bicentenario, 200 años de vida independiente. Yo quiero llamar a todos los chilenos y chilenas, en primer lugar a que recordemos y valoremos nuestra historia. Hace 200 años atrás, muchas chilenas y chilenos patriotas tomaron las armas y arriesgaron sus vidas por darnos una patria libre, independiente. Pero después de esos actos de independencia, de coraje, de valentía, hemos ido construyendo todos juntos nuestro país. Y hoy día, cuando celebramos 200 años de vida independiente, es un buen momento para recordar el pasado, para reflexionar sobre el presente y para soñar qué país queremos tener, qué país queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y yo estoy seguro que todos los chilenos queremos un país más unido, un país más libre, un país más justo, un país que nos dé más oportunidades, un país más amistoso, más respetuoso con nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares, nuestros volcanes, nuestros bosques, nuestras montañas. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Así que aprovecho de invitar a todas las chilenas y chilenas a hacer de esta fiesta al bicentenario una fiesta de humedad, una fiesta de alegría, una fiesta de familia, una fiesta de futuro. Y por de pronto quiero invitarlos a los actos más importantes. Mañana vamos a inaugurar un encuentro entre dos grandes patriotas, como fue el caso de Bernardo Giggs y José Miguel Carrera, que después de 200 años se van a reencontrar en la Plaza de la Ciudadanía. Ellos en vida tuvieron muchas diferencias, pero tenían algo que los unió siempre, el amor por Chile. También quiero invitarlos a la inauguración, el día 17 de septiembre, de la gran bandera nacional, grande, como queremos que sea nuestra patria, que nos va a proteger, amparar a todos. Y que queremos que flamee al viento con la libertad que es tan propia de nuestra patria. El 16 de septiembre vamos a tener un espectáculo que se va a repetir noche tras noche, que es un espectáculo de luces y de música, que va a usar como telón la fachada de la moneda. ¿Y qué va a contar nuestra historia? Va a contar nuestra historia en un espectáculo maravilloso, en que la moneda va a adquirir vida. Y se va a transformar en la moneda de la independencia, de la guerra del Pacífico. Vamos a recorrer nuestra historia a través de los muros de la moneda, con una tecnología maravillosa, que yo les digo, no se lo pierdan. También quiero invitarlos a la parada militar del día 19, tradicional, en la tarde del día 19, como siempre, recordamos a nuestros héroes, a nuestras Fuerzas Armadas. Quiero invitarlos también el día 20 de septiembre, en la mañana, a un desfile naval, que va a ser un desfile de todos los buques de nuestra Armada, pero también de muchos buques, barcos, botes, veleros del mundo civil, que van a desfilar por las costas entre Valparaíso y Concona. Así que ojalá tengamos millones de chilenos en las costas de la región de Valparaíso, viendo este espectáculo y este desfile. En fin, hoy día editamos, después de 197 años de silencio, La Aurora de Chile, primer diario de nuestro país, dirigido por el fraile Camilo Enrique, el fraile de la Buena Muerte. Y aquí está el programa del Bicentenario. Vamos a entregar dos millones de estos ejemplares de La Aurora, para que puedan llegar, ojalá, a todos los hogares chilentos. Y aquí está el programa. Yo los invito a que participen, que aporten, que se hagan parte del espíritu del Bicentenario, porque así queremos que sea la fiesta, una fiesta de todos, una fiesta con todos, una fiesta de unidad, una fiesta... Desiertos, cielos, cordillera y mar, fueron la cuna que albergó nuestro sueño.